¡Femeral! ¡Femeral jueves! ¡Gracias, chicos! ¡Me cago, me cago! ¡Es uno, es uno! ¡Es uno, es uno! ¡Es uno, es uno! ¡Caie, caie, caie! ¡Bien! ¡Pipe, rápido, pipe! ¡Grande, viva, viva, apura! ¡Venga, venga, venga! Vamos, vamos a ver cuero... ¡Más en brazo, todo! ¡Más en brazo! ¡Venga, vengan, vengan!